Un grupo formado por 60 personas del municipio de Cómpeta eligió el sábado para visitar Estepona. La comitiva encabezada por su alcalde, José Luis Torres, fue recibida por las autoridades municipales de Estepona en un momento en el que las calles del casco antiguo lucen toda la floración primaveral y también vivían la fiesta de las Cruces de Mayo. Hoy hay un autobús de Cómpeta, pero si vas por el centro se ven muchísimos extranjeros haciendo fotos, disfrutando de nosotros, del día de hoy de las calles. Estepona ya sin duda es una de las ciudades más bonitas de Andalucía. El alcalde de Cómpeta destacó el cambio experimentado en los últimos años por Estepona y se mostró gratamente sorprendido por el Parque Botánico Orquidario. Ha sufrido un cambio tremendo, la verdad que para mejor. Las 60 personas que venimos, el autobús que venimos, se han quedado admirados de todos los rincones embellecidos, las calles de plantas y al mismo tiempo también del museo del árbol historiario que nos hemos visitado.